Yo soy el muchacho aler que se amanece tomando con su botella de vino y mi baraja culando Si quieren saber quién soy pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre Me dicen compartirío Con una baraja nueva los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierdes Hasta el modito de andar Eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te coma Pídele a Dios que me muera No tengo padre ni madre Ni quien se duela de mí Solo la torre que yo amo Se compadece de mí Ya con esta me despido A orilla de un campo verde Aquí se acaban cantando Versos del muchacho alegre Y ya conmigo Y ya conmigo Y ya conmigo Y ya conmigo Y ya conmigo